Música Señoras y señores, bienvenidos, hagamos un trío con María Irene Toro y Hendrik Arteño ¡Ey, qué rico! Para hablar de Masturbación ¡Ey! ¡Yeah! ¡Rico, rico, rico! ¡Qué puta, qué rico! ¿Sabes? ¿Qué es eso? Yo creo que una de las frases más famosas en torno a la masturbación o llamada aquí en Colombia paja ¿Ves? ¿Será que en todos los países de Latinoamérica entienden paja? Eh, un poquito Será, pero bueno Por si no, aquí en Colombia le decimos hacerse la paja a la masturbación, ¿de acuerdo? Y hay una frase coloquial que dice, el que niega la paja, niega la madre ¿Ves lo que es una frase popular? Pero yo no me la sabía El que niega la paja, niega la madre Y yo creo que es cierto Yo creo que me encanta poder hablar esto, haciendo un trío con ustedes Porque entre hombres es innegable O sea, hombre que diga que nunca se ha hecho la paja es porque no tiene pipí Entonces, lo que sí no sé es en el grado femenino que tan cierto sea A mí me pasó algo muy curioso Yo tuve una sexualidad y una masturbación y todo esto muy tardía De hecho, primero tuve sexo antes de masturbar ¡Ah caramba! Luego hizo la primera comunión Sí Y después me bautizaron Todo le hizo un desorden Y después me bautizaron Con la leche Bueno, en fin Con la leche Yo me sonrobo en este programa Dios mío De cabra No, con leche de almendras Ay, Dios mío, es que de verdad Entonces La primera es que yo me masturba O sea, obviamente de chiquita o de niño uno se explora y se toca Pero no llegué al orgasmo, digámoslo de esa manera Y no lo hice con esa conciencia O sea, tú de niña ya te... Claro, yo me miraba en la raja en el espejo Que era una película divina No, en serio No, claro, claro, sí O sea, yo me exploraba, me miraba Pero no era masturbación per se Era como otra cosa Como mirar qué había ahí adentro Porque además a mí me crearon de una manera Sobre todo mi mamá era como muy católica Muy mojigada Entonces Se toca por allá Y entonces yo crecí como con muchos miedos Y muchos traumas de eso Y me acuerdo que me acaban de operar la vesícula Yo tenía 24 años cuando me masturbé por primera vez No Y les voy a contar cómo fue O sea, que si no se quieren enfermar de la vesícula Si quieren curarse más bien Si quieren que el posoperatorio sea una chimba Ya les comentó que tienen que hacer Resulta que una vecina mía bajó Y me dijo Ay, mira que a mí también me sacaron la vesícula Y tienes que tener mucho cuidado Que no se te peguen los puntos Porque se puede hacer un hueco Y me dijo Te compré una cosita Y me compró como una cosita que viburaba Y yo te decía Ay, qué rico Ay, qué rico Los puntos me pegaron Pero no Se no lo usé nunca para los puntos Y así descubrí Pero ¿por qué no te la habías hecho antes? ¿Por solamente por eso? ¿Por tabú? Por mi mamá Es que mi mamá Para mi mamá muchas cosas eran pecados Ok Y llegó un momento que ya también me le salí de las manos horrible Entonces, pues por eso me embaracé súper chiquita Primero tuve una relación Es que imagínate la loquera Tener primero una relación sexual Estaba tirando tanto que no tenía tiempo Hacerse la paz Es que no me cabía más Ok, bueno Endry, para ti ¿Cómo fue la masturbación? ¿Cómo llegó la masturbación a tu vida? A mi vida Llegó de la mano de un Llegó de la mano de un amigo Ok Sí, sí De un amigo grande, sí Ah, ok Nunca hubiera sabido que esa sensación la experimenté de una mano amiga Digámoslo así, hace muchos años Pero no esperaste tanto como María Irene ¿Cómo? No esperaste todo eso No, no, pero digamos que en ese momento supe lo que era eso Y además descubrir que podía tener un orgasmo Porque tampoco lo sabía Estaba yo en mi adolescencia Entonces digamos que uno vuelve y lo hace por esa curiosidad Y va a volver a pasar lo mismo que pasó la vez pasada Que nunca te había pasado y que te parecía una chimba, ¿no? Esa sensación de Esa sensación de Esa sensación de Y realmente yo sí tengo que pensar A mí me gusta decirle la autosatisfacción Me encanta, me parece que es además un recurso maravilloso Me encanta, yo con yo, me amo, me antojo de mí misma Cada que puedo Y realmente pues eso también me ha ayudado a mí a poder atravesar estos momentos de pandemia Con tranquilidad Y en sanidad Realmente ha sido muy importante Yo por eso siempre invito a la gente a explorar O sea, es importante también ahí lavarse las manos antes ¿Cómo? También es importante lavarse las manos No, porque una es inmune a sus propios virus Ustedes, bueno, tú ya tenías codificado que la masturbación era pecado Digámoslo así Sí, digamos que no estaba bien Ok, tú descubriste ahí No tenías previo a esa experiencia que cuentas No tenías ni idea que era la masturbación Sí, no, no Ok Me ocurrió igual Por ejemplo, y esto es en serio Yo también fui un poco de despertar tardío No, tanto como tú Pero fui muy ingenuito Entonces yo escuchaba a mis compañeros hablar ya de la paja Yo le escuchaba a la paja Pero yo no sabía que era la paja ¿A qué edad se oye ese con los compañeros? Tenía 13 años en ese momento Y yo no sabía Pero me daba pena admitirlo Porque todos hablaban con una naturaleza No, mamá Ayer me hice la paja Pero tan rico Que hoy en día si lo pienso Ayer me hice la paja 17 veces Hasta ahora lo pienso Y decírselo así Pero bueno Y yo no sabía que yo Y yo Ah, sí, no Yo tampoco Ayer no Y no sabía que era En una ocasión Como que ellos se la pillaron No recuerdo por qué Como que sospecharon Que yo no sabía Entonces uno me pregunta Ah, usted se hace la paja Y yo Juan, mío ¿Quién cree que la inventó, papi? Y yo Ay, Dios mío Chosa, chosa Entonces me dice Ok, usted se hace la paja Con o sin cuchara Y yo ¿Con cuchara? Obvio que no Ay, qué delatado Como una O sea, no nos debe dar pena Admitir las cosas Yo descubrí la masturbación Sí, tal vez Fui hacia final de los 13 años La descubrí Al igual que tú No tenía ni idea Que era eso Todo ocurrió En la soledad de esto Uy, es la primera vez Que lo cuento así Ocurrió En la casa De Uy, ojalá mi tío Mi familia No creo que vea mis cosas Porque fue en la casa De mi tío Fernando Si mi tío Fernando Está Tío Fercho Fue en tu casa Perdón Mi tío Fernando Fue como Fue casi como Mi papá Tío Fercho Yo de ti Lavaba No, no Menos mal que donde tío Fercho No hay luz negra Sí, sí, sí Pero entonces Una tarde Me dejaron a solas En la casa de Tío Fercho Y yo bueno Yo en serio No era un niño De morbo Incluso Me remonto Para que vean Qué nivel de ingenuidad Poseía yo A los 11 años Tal vez dos años Antes de la historia Que voy a contar Descubrimos en compañía De mi primo Unas revistas porno Y era la primera vez Que íbamos revistas porno Y las veíamos Y no nos produjo morbo O sea, nosotros la vimos Y era la primera vez Que yo vi una escena De una chica Perdón Para los milenias Habían revistas porno Sí, sí De papel Sí, sí Con engrudo Y toda la cosa Perdón, centenial Sí, sí Y entonces vimos Había una foto De la chica así Con un miembro Generoso Como suele ser Y a nosotros Lejos de verle Nos dio fue risa Porque con mi primo Se llevaba el pipicito De la laca De la boca Nosotros éramos ingenuos Ingenuos No le poníamos Nada malista a las cosas ¿Por qué cuento eso? Porque entonces Cuando estoy a solas Con mi tío Yo no tenía planeado Hacer eso Entonces mi tío Tenía una enciclopedia De sexo Las revistas porno Eran de otro tío Y entonces yo cogí El libro Yo sí Desde muy niño Fui muy ñoño De mucha lectura Entonces yo cogí El libro Por Dios santo Solo para leer Yo dije Voy a aprender Acerca de él Me gusta leer de todo Y entonces Empiezo a leer Y entonces Pues había obviamente Imágenes desnudos Y en mi cuerpo Empezó a ocurrir algo Y yo Empecé a tocar Fue orgánico Sí, exacto Fue pero completamente Y me empezó a gustar Y no sé por qué Hasta el sol de hoy Me hice En mi casa Y dije Voy a imaginar Que esto que estoy sintiendo Es como si yo Se lo estuviera metiendo A una chica Como estoy leyendo acá Porque entonces Y yo está Empecé a leer Y entonces eso empieza Se me sentía más rico Y yo Pero que es esta vaina Que es esa Uy yo Uy triple Y entonces empecé A sentir eso Cuando Cuando Pune el orgasmo Yo nunca había Escuchado hablar Del semen De orgasmo No sabía Entonces Cuando salió eso Yo dije Me lo totié Me totié el pipí Yo dije Me totié una vena Como le está dando Tan rápido Vamos a morir Sí, en serio Yo Entonces Me totió eso Yo dije De puta Le totié una arteria Le di tan duro Y yo empiezo a llorar Marín Yo empiezo a llorar El pipí Yo decía Lo maté Lo maté Y entonces yo Empecé a leer Y entonces yo Yo no entendía Entonces yo Mira por dónde está Ay La sangre del pipí Es blanca Sí Sí No en serio Porque yo Era tan migrado Es un derrame Literal Yo dije Me lo jodí feo Porque salió Fue blanca Yo dije Yo pensé En llamar a mi tío Que trabajaba En ese momento No pero qué pena Yo decía Cómo explico yo Qué estaba haciendo Porque yo me imaginaba Que nadie en el mundo Había hecho antes eso Yo pensé Que yo estaba patentando La masturbación En ese momento Y yo Ay fue Y yo no Entonces limpié Todo eso Y yo decía Ay no Voy a tener mi piel Para la Cruz Roja Porque yo no puedo Quedarme en esto Y entonces Y por Dios santo Salí de la casa De mi tío Pensando en Digamos Vivíamos a unos Cuántos kilómetros De la Cruz Roja Entonces yo dije No yo voy a llegar Imagínense Se me muere Y yo En el camino Yo sentía Además que todo el mundo Me miraba Yo sentía Que todo el mundo Sabía lo que yo Había jalado la tripa Y yo decía No Y ya cuando estaba El sentimiento de culpa Tan tenaz Es horrible Es horrible Yo me sentía Yo me sentía Muy mal Yo soy cochino Yo sentía Que la gente Me miraba Yo sentía Que la gente Pasaba en el bus Y yo decía Puta pecado Y le olía Como a cloro Además Sí Yo desconocía Entonces cuando ya Estaba acercándome A la Cruz Roja Yo dije Bueno pues Dejó de sangrar Ya no está Supurando Ya paró La enhorabia Ya me está Supurando Ay Dios mío No Y yo dije Bueno Está pues Está caidito Que es lo normal Entonces yo dije Se murió Pero Sí Yo dije Bueno No es chistoso Pero yo pensé Yo sé que esa conclusión Dije Que se había muerto Pero yo dije Bueno Queda solamente conmigo El cadáver O sea Nadie 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 El crimen perfecto Maté a alguien Y no se supo Nadie Entonces dije No me voy a quedar callado Y tal Entonces Después ya fui a la casa Donde mi abuelita Donde vivía Entonces yo Saqué El pipito para orinar Y dije Vamos a hacer la prueba A ver si Si los no Y entonces Cuando salió el chichi Yo le daba gracias a Dios Yo gracias Dios mío Estoy orinando No se jodió algo Por ese lado Y después dije No No pasó nada Entonces yo me acuerdo Ese día Le digo Diosito gracias por salvarme Te juro que no voy a volver A hacerle eso Dos días Me duró la puta promesa Porque Sabía tan rico Y ahí para acá Si de verdad Le cascamos a esa A mí de verdad El pipito me cayó Porque mi hija es muy grande Sinceramente Porque le dimos Pero duro a eso Y ocurre Pues como ustedes No lo tuvieron que experimentar así Ocurre mucho que entre hombres Hay No es que entre hombres ¿Competencias? No, no faltan los que sí Pero si hay competencias personales Ok Aunque no lo crean A veces uno se pone récord Uno dice Hoy me hice la paja Cinco veces Puta mañana me la puedo hacer seis En serio récord Entre veces Puta yo puedo Y eso que ya al final Que ya el pipito Ya no sale nada Ya como que Ay no Ya no más Pero es más Uno no siente placer ya Uno ya sientes dolor Pero uno quiere superarse Uno dice Pucha Voy a poder Obviamente A los 14 o 15 años Ya no Pero entonces A partir de ese momento Sí fue Era muy difícil Estar a solas Y que no Era como que el pipito El pipito lo llama ¿Cuál fue el récord De Iván Marín? Sí, sí Una práctica muy intelectual Porque Diga, diga ¿En serio? ¿Cuántos pones? Eso, eso Hagamos una polla Pero hablando de la polla Hagamos una polla Tíos Venga Yo digo que toda la polla Le diste como Le cascaste en un día 17 veces 20 veces 20 veces Bueno pucha Parece bruja Fueron 17 ¡Ah! ¡Es bruja! Un día Que le pegue Siente eso Pero no Ya No Pobre Ya eso ya Era una cosa Horrible Ya Ya el pipí Contaba todo Si yo trabajo para el CAEDA Yo o sea Ya decía lo que Lo que El pipí ya no se venía Sino que vomitaba No, no Era pero Y después Y eso fue un secreto mío Durante mucho tiempo Ya después de adulto Fue que vine a enterarme Que creo que casi todos los hombres Tuvieron ninguno mi récord Hagan en sus Pongan en sus comentarios Si alguien me superó Si alguien me superó Mis 17 veces Pero Pero si como que Todos los hombres Han tenido eso ¿Y cuánto tiempo pasó De ahí al trío Con las hermanas? Mucho tiempo Demasiado tiempo Pongan también en los comentarios Cómo fue su primera Sí, sí, sí Pongan la primera Pero entonces Para ti La Woody Allen Era quien decía Que no hables mal De la masturbación Porque es la única ocasión En la que me acuesto Con alguien que sé Lo que siente por mí Exactamente Entonces Para mí la masturbación Es de verdad Algo que Que es muy positivo Ay, yo siempre he sido Tan mal querida Ay, yo amo la masturbación Y lo que decía André Ahorita es cierto Yo en esta pandemia Me he conectado conmigo De una manera Absolutamente bellísima Bellísima Y tuve la gran fortuna Yo soy bruja Como dijeron ustedes Sí, sí Ya me di cuenta Porque le pego de una Qué miedo Y es chévere Y no sé tan chévere Pero eso lo hablaremos En otro programa Que me compré Un vibradorcito Como en forma de huevito Curvito A mí no me gustan Los vibradores Como los dildos Los largos Los no me gustan Los penes Exacto A mí me gustan Es que como que Masajé en el clítoris Eso me Ah, pues ahí lo tengo Mi pipi es así Chiquito Y masajea O sea, es un dildo Y es como el mío Porque después de 17 veces Se puso morado Y es una O sea, yo de verdad Creo que masturbarse Es súper sano Y además También me puse a leer Chicos Mastúrdense Qué delicia Masturbarse Oxigena el cerebro Oxigena las células Los átomos de las células Regula el ritmo cardíaco Es una chica De verdad Sí Es súper saludable Además que en la masturbación El cerebro libera Ciertas dosis de endorfina Y de serotonina Que son Digamos que Elementos químicos Que en el cuerpo Hacen rejuvenecer La piel se pone linda Ojo Solo con masturbarse O hay que Aplicar en la piel No, solo con la masturbación Mira tú Solo la masturbación Produce Esa química cerebral Que hace que uno Se ponga bonito Ay no De hecho por eso decía Krishna Krishna decía Una frase que me encanta Que dice Que el amor no se hace bellos Yo me imagino Que se refería a eso No, porque No, pues yo soy Un extraterrestre Porque yo me toco Y al otro día Amanezco inmunda De verdad Horrible Yo soy la hermana de Iti O sea De verdad A mí no me De verdad Que yo cuando Yo me podría tocar Todos los días Si no fuera Porque al otro día Amanezco inmunda Ah, entonces Eso conecta perfecto Con lo que decías Del motel Que tú después de moto Ya sales inmunda Más inmunda todavía Claro, ahí aparece Una chorreada Pero yo no sé Yo siento que la piel Se me marchita Que, a ver ¿Qué es lo que pasa? Que es que si yo tengo Una eyaculación Yo tengo saltos De testosterona Ah, ok Entonces, todo lo que me hace Femenina Bella Radiante Se bloquea Claro, se bloquea Y sufre una embestida De testosterona Ok Claro, que es lo que hace Que los hombres Se queden sin pelo Que, bueno Todo lo que pasa A los hombres Entonces Entonces, en el caso mío Me pasa eso Que yo soy cuidadosa Yo lo podría hacer Todos los días Autosatisfacerme Todos los días Pero ¿Te masculinizarías? Me pone Sí, me pone fea Mira tú Eso Eso Wow Aquí estamos Entonces yo tengo Que abstenerme Pero me abstengo Por mi belleza No por otra cosa Me encanta esto Me encanta Me encanta Porque pues muchas veces Uno dice ¿Cómo será La fisiología De una persona Amiga de uno Con la que uno No ha tenido Ese tipo de cosas O sea, se me dice Como En los libros Hallarás El tesoro Del saber Para ti Todo será Si aprendes A leer Pues son las letras La clave A mí me encanta En esto de todos Los centenios Le están diciendo ¿Qué putas Están haciendo? Bienvenidos Al pasado Amigos Bueno Es muy importante Eso que mencionan De alguna forma Hay muchos mitos Que aún existen En torno a la masturbación Por ejemplo Uno de los más populares Digámoslo así Más coloquiales Es que El que se masturba Le salen pelos en la mando Lo cual Puedo dar fe De que no Si eso vamos Yo sería Chewbacca Entonces No, no, no Olvídense Eso Eso no ocurre Y los mitos Vienen desde Ustedes Deben imaginarse Que en la época De la Inquisición Y todo eso Todas esas cosas Eran súper mal vistas Decían que ahí está El demonio Pero lo curioso Es que no solo era Un tema De la religiosidad Sino de los mismos médicos La ignorancia Eh, miren Había un médico suizo Llamado Tissot Aquí les tengo este datico Pero no fue el que hizo el reloj No Claramente Sino que sí Este era médico Este era médico Llegó a afirmar Que la masturbación Era más mortífera Y siniestra Era la más mortífera Y siniestra De las prácticas sexuales Dios El tipo incluso Escribió Ojo a esto Un tratado llamado Onanismo Y advertencia Al público En general Con respecto a su salud Afirmaba que la pérdida De una onza De semen Por vía masturbatoria Era tan debilitante Como la pérdida De 40 onzas De sangre De verdad O sea Que baja defensa Según él Según Pero estudios actuales Dicen que sí es claro Y es muy cierto Que los hombres Después de una eyaculación Quedan en un nivel De energía Mucho más plácido Y más O sea Que quedan perfectos Para irse a dormir Ajá Bueno Eso sí es muy cierto De por sí Hay una cosa Claro Si quedan a punto de morir No, no Pero hay ocasiones En las que Una táctica O técnica Para dormir Ante el insomnio Es pajita Pajita y amomir Por eso El meme ¿No han visto? Hay un meme muy fuerte Pajita y amomir Aladino tomando valeriana Pero entonces Ahí lo tienen Desde esa época Ah bueno Por cierto Otra forma La forma tal vez Una de las más cultas De las más esnovistas De referirse a la masturbación Es onanismo Onanismo Ay que feo Me la baja Me la baja Me la baja No me Te da onanismo No me la voy a onaniar Me estaba onaninando Onaninando Gracias, gracias Gracias No me la voy a hacer Ya me quites Ay bendito Me encanta compartir Con al menos Un novio ¿Saben por qué Se le dice onanismo? No No, no, no No saben De dónde proviene Proviene de Es un término Que se acuña De la Biblia Hay un personaje Biblico Que se llama onan No puede ser Si se hace a la paja Sí, es por eso Pero miren lo curioso Hay algo que me llama la atención En esa historia Tal vez me desvío un poco No mentiras Es sobre lo mismo No te desvíes Que onan Por eso se llama La técnica de onan Digámoslo así Resulta que onan No recuerdo mucho Mis conocimientos Son más de pajas Que de Biblias Pero onan Resulta que Se le murió el hermano Entonces Yo no sé Por un mandato divino O algo Onan Debía copular Con la esposa Del hermano Entonces Él no quería Pero no sé Por qué el mandato Lo dictaba así Entonces Él dijo Bueno Yo voy a A copular Con la cuñada Viene siendo Sí Con la cuñada Y él Al final Antes de venirse Dijo Yo no la quiero embarazar Entonces Onan Sacó su Y lo hizo Por fuera de ella Porque Es lo que me parece chistoso Yo respeto a mi hermano Adentro No me le vengo Y entonces Y Onan Fue castigado por eso Porque decidió Sacarla O sea Onan En teoría Vino inventando El coitus interruptus Y del hecho De haber decidido Ah bueno Porque era un pecado Regar la simiente Digámoslo así Toda esa semilla Si debía estar En el cuerpo En el útero Entonces era pecado Entonces como él decidió Hacerlo por fuera A partir de allí Se le llama eso La técnica de Onan Entonces el onanismo Nació ahí ¡Bravo! Entonces Ya nos tocó cambiar el tono Entonces el onanismo Ya Volvemos a encarrilarnos Solamente Ya que te llamó Tanto la atención Los homosexuales Entrarán al reino De los cielos Me encanta ¿Los ricos lo harán? Los ricos lo harán Los ricos también lloran ¡Uy mi amor! Los actores de televisión Los comediantes Si no ¡No! Sería una pesa De ella los comediantes No, no Estamos hablando Mucha paja ¿Por el culo Será onanismo O hortalismo? Mira Venga, venga Volvamos Volvamos a Otros mitos ¿Han conocido más mitos En torno a la masturbación? Sí Yo he escuchado Que Que dicen Que las personas Que se masturban Mucho Sufren del túnel Carpeano Pero hay que cambiar De mano Yo Nunca he escuchado Yo pensé Que ibas a rematar Con algo Que si he escuchado Pero La verdad Esa no la voy a venir Yo cada vez Tengo un man Con una férula Hacen como ¡Pajuelo! Pero Tienen que cambiar De mano No importa Que sean zurdos O sea Cuando se cambia De mano Las sensaciones Diferentes Como si otra persona Te las hubiera Tiene Pero también Venden aparatos Ahora Hay muchas cosas Dentro de la buquetería sexual Pero yo no sé Pero yo no sé Si eso ya sea Masturbación Ah bueno Porque por ejemplo Eso cuenta Como Masturbación Si mientras no haya Otro humano Puede ser Como una papaya O sea Una muñeca inflable Es masturbación Por supuesto No En los comentarios Díganos Si una muñeca inflable No Si lo hace con su vecina Es masturbación No Pero en serio Si porque venden Ahora venden las colitas Venden las vaginitas Pero para mí Eso no es masturbación Claro Porque usted se tiene Usted tiene que mover Al otro muñeco Y además Que para que no sea masturbación Tienes que tener A otro ser vivo Bueno No hablemos de zoofilia Para que sea sexo Tienes que hacerlo Con otra persona Pero mira Además Mira si una niña Se masturba con una almohada Y un hombre también Un hombre también Se masturba Con una almohada Ah bueno Si si Pero A las niñas también Claro O sea El solo roce superficial Ah mira tú Es que por ejemplo Hablamos en términos De lesbianismo Ya cuando una chica Tiene como su roce Con su otra chica Así sea con la pierna Eso Eso ya es sexo Ya hay Hay copulación Ok Si me entiendes Pero con un objeto inanimado No Es masturbación Mira tú O sea Con un objeto inanimado Es masturbación Entonces El señor Como era el señor Como era el señor Rolex El señor Tizor Tizor Entonces también Se podría aplicar Este estudio de él A eso Pues bueno Lo cierto es que ya Quedó comprobado Ah bueno Porque lo que pensé Que ibas a decir Es Pues eso si lo he escuchado mucho Que el exceso de masturbación Lo que puede generar Es la impotencia O eyaculación precoz Eso si lo he escuchado mucho Pero también He leído a sí mismo Que no Que no hay una validez Científica de ello Que tal vez Y eso si lo Yo creo que varía De acuerdo a la persona Es como muy genético eso Porque también dicen Que el hombre Tiene cierta cantidad De espermatozoide Que va a producir Que va a haber un momento Donde se le va a acabar Donde va a producir menos Pero yo creo que eso también Tiene que ver mucho Con la psiqui Yo creo que eso es más psicológico Porque a las mujeres No sé si ustedes Hayan escuchado Enric No sé si has escuchado Ese cuento De que cuando las mujeres Nos masturbamos mucho Entonces ya cuando vamos A estar con la pareja No vamos a sentir lo mismo Porque un vibrador Tiene una potencia Mucho más fuerte Porque se puede llegar Al orgasmo En una sola sesión Más de cinco veces ¿Me entiendes? Sí, pero yo no soy De juguetes Creo que psicológicamente Creo que psicológicamente También tiene mucho que ver Mucho Porque si uno está Todo el tiempo O sea, por ejemplo Si yo tengo una pareja Y la amo Pero definitivamente Quiero que entre a jugar El juguete Valga la redundancia En la relación Depende mucho De cómo lo tome La otra persona Porque hay manes Que dicen Cosa que me parece Muy egoísta Pero bueno Hay hombres Que puedan tenerle celos A un vibrador Total Uy, bueno Con todo respeto A mí me armaron un pedo ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? Pues el de De los de unos creadores De Mi amigo tiene un chancro Sí ¿Usted qué hace con eso En el bolso? Me hace el favor Y lo bota O lo regala O lo que quiera Pero yo no le quiero Volver a ver eso No ¿Tú le tienes nombre A tu vibrador? Sí ¿Cómo se llama? Gary Oldman A mí en cambio Me trajeron uno Ay, sí Pues que fue horrible Porque el papá de la niña Venía de fuera El trabajo afuera Y entonces En Dubái Teníamos nuestra Teníamos nuestra conyugal Y nos llegó la tecno Si te llevas conyugal Trabajabas adentro Teníamos nuestra tecno mecánica Y bueno, nada Que me había traído un regalo Yo estaba tan emocionada Cuando yo vi la cajita Yo hice un perfume Y fue puta Y con este largo Uno de Carolina Herrera Era bueno No sé De Dios Cuando en el momento Que yo ya recibí la caja O sea, lo del perfume Me duró dos milésimas de segundo Mientras yo recibo la caja Y siento que estaba bastante liviana Y yo dije Ay, no ¿Qué será? Y yo odio Y donde hubiera sido un muñequito Yo, ay, odio los muñequitos Por favor Depende Si somos coleccionistas Y si hubiera sido una Barbie Bueno, de repente Si hubiera sido una Barbie Hubiera caído muerta Porque me encanta la Barbie Pero bueno Cuando era Digamos que la versión Del negro de Whatsapp Pero en doll Sí, sí, sí Era un negrito Esto De hecho yo le digo el negro Esto El negro tiene tu compadre Sí Y entonces Pero cuando yo lo saqué Yo le dije Ay, tan lindo Gracias Y esto es para mí O para ti Bien hecho Para mi No, para ti Ah, bueno Ok Está bien Y nada Y ahí se juega A satisfacción Del papá de las niñas Porque a mí no me gustan los juguetes Pero soy una chica complaciente Quiero hacer un anuncio Y es que si alguna tienda sexual Quiere patrocinarnos Yo con mucho gusto Recibo los juguetes Que entre Y no quiera Mira Eso me sorprende Porque leí algo Que en principio Lo entendí súper mal Cuando leí algo Que decía Que los hombres También utilizaban vibradores Para masturbarse Entonces lo primero Que yo Pues obviamente Si es un gay Pues lo debe utilizar Fue como lo asocié Cuando No Que resulta que hay hombres Que se ponen el vibrador En el pene O sea que para que sea el vibrador El que Que se lo ponen con una cintita Y Bueno, eso no lo decía Pero Sí, sí Yo he visto videos Y cogen Hay unas balitas Que son como unos huevitos Vibradores Y se lo ponen encima O debajo del pene O muy cerca De los testigos En la nieste Y eso se gradúa Eso tiene una graduación De la intensidad De la vibración Y se lo pegan con cinta Ojalá que sea cinta Mi propósito Para que cuando Se lo pegan Sí, porque Una depilada Sí, sí Para que no se lo quite Y con cremita Por favor Para que no se vayan a quitar Sí, la piel del prepucio Es muy delicada Exactamente Y Mira tú Bueno Hay mucho por experimentar En la vida Pero vean Ustedes sabían que Si hay una forma Incorrecta Para masturbarse Dice aquí El estudio Que un 60% Esto es en el caso De los hombres Ahí sí Qué pena con ustedes Un 60% De fracturas De pene Ocurren durante La masturbación ¿Fractura de pene? ¿Existe la fractura de pene? Existe la fractura de pene O sea Todo tiene sentido ¿Por qué? Porque vio un pene Dislocado Me tocó una fractura No, de verdad Era así Era como Ah, de pronto Sí Y además duraba Muy poquito Erecto Pero yo conocía La masturbación Porque por ejemplo Hay una postura En la que Cuando la niña está arriba Entonces digamos Si el pene está así Entonces la chica se sienta Digamos Si ella se inclina Mucho hacia adelante Se lo puede llevar Hacia allá Y se lo puede fracturar Ese es un Un digamos Accidente factible Pero a mí Se me hace muy raro Uno fracturarse Masturbándose uno O sea Bueno, masturbándose uno ¿Y cómo cuando lo tienen Torcido No le fracturan a uno? Ya, 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 ya Ya sé ¿Qué? Ya sé Ya sé María Irene Es la compañerita Que no lo puedo ver A nosotros cagarla Porque María Irene Era la compañera Que en el que le decía Profe, acuérdese Que ahí tenemos examen Pues no la vio Con lo del del Con el maquillaje Ya, ya sé María Irene Ya sé Ay, cuéntenme Es que él dijo Perdón, estaba la luna Cuando uno se está masturbando Uno mismo No porque tú puedes Masturbar a tu tarea O sea que sí Sí, sí, está bien Está bien Claro Sí, o sea, no No reduce tanto Ah, bueno Ah, bueno, sí No, no Pero mi pregunta era Que por qué Cuando le meten a uno Eso todo torcido No le fracturan a uno El hoyo Pero a ti te ha metido Es una ganzúa Ay, pero yo tuve un novio Que tenía un pipí Que parecía una lacra Porque era así Marica Yo conocí a uno Yo conocí a uno Que le decían Si no me embaraza Me deja colgada Pero y si un pipí Es tan curvo Huele Huele ¿Y cómo se pone el condón? Es horrible Huele horrible No, yo tuve uno Que le decían Tochecandonga Y esos son letales Claro Claro, porque esto Claro Esto es como una ganzúa Marica, claro Esto es como Que así Si no estoy mal Es como lo tienen los gatos ¿Cierto? Que por eso Nunca he estado con un gato Todavía Pero No llegamos a sentir No, pero los gatos Lo que tienen es No son los gatos No es el pipí del gato Es que en la vagina De la gata Cuando el gatito La penetra Hace así Saca unas púas Y por eso es que Los gatos Cuando tienen relaciones Eso es un Un incándalo Porque por eso Claro Lo mete del putas Pero lo saca Y se lo rasga Así debería pasar A los hombres Porque no pueden llegar A la casa Con el tocho Orina Fidelidad absoluta Pero es que Yo he escuchado Teorías donde dicen Que me voy a meter Una gileta Lo juro Para Miren Cuando yo estaba Preparando el personaje De la conyugal En el teatro Una muy buena obra Pues iba a Hablar con las presas Del buen pastor A las que si no están viendo Les mando muchos besos Porque sé que Qué pena la tanta vulgaridad Hasta ella soy Pero Engarra esos tres O sea Yo con lo de Engarra esos tres O sea 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 Un besos Hasta los hombres Que no están viendo No Se encarrila No se encarrila Ah cierto Ah cierto Que yo soy El que conduce Es cierto Es cierto Ya Seria Ya No ya Ya Entonces Que 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 la chica Se metía Una cuchilla Ah Que Dentro de eso Y también Cuando iba a preparar El personaje De la gloria De Lucho Volví Y muchas mujeres Contaban No sé si sea cierto No pero hay un mito urbano Que dice Que muchas mujeres Cuando son muy celosas Lo que hacen Es que se introducen Una En un pedacito de jabón Una chile En la vagina ¿Qué? Acto seguido Pero están locas No no Pero no entiendo ¿Cuál es la finalidad de eso? Pues cortarle el pipí al man Para que no esté con otra Ay no Pero eso sí es Eso sí es Tóxico Ahora Ojo Estoy diciendo Que me han dicho Que es un mito urbano No que las chicas De allá Lo hagan No porque yo sé Que les dan esto Así el jugo Con los tres pelos Y pican los pelos Con una chile Y se lo dan En un juguito de mura Para que no se den cuenta Pero eso es para qué Para amarrar al hombre Pero marica Le da un choc anafiláctico Entonces sacan un pelo De la cabeza Uno de la axila Y uno de la cuquita Y ustedes lo pican bien Con la chile Que quede bien así Y como el jugo de mura Tenemos que hacer Un programa solamente De mitos urbanos sexuales De esa mierda Si va a tocar Uno Muy fuerte Bueno Voy a intentar asumir Mi rol de conductor De esta mierda Jugo de mura Para Iván Por favor No voy a volver a tomar eso Se cae en la venta De jugos de mura Por culpa de acá Montrío Venga Venga Pero partamos Bueno Volvamos Volvamos La seriedad Un 60% De las fracturas de pene Ocurren durante La masturbación No es No es muy Estúpido Con todo respeto De quienes se hayan Fracturado Masturbar Pero uno mismo Porque creo que Uno de los encantos Que tiene la masturbación Es que nadie te va a tocar Como tú mismo Te tocas Claro Entonces ¿Qué tan imbécil puede ser uno Para uno mismo Fracturárselo? O sea ¿A qué nivel Le llega? Me ataca una duda ¿Quién enyesa el pipí? ¿El ortopedista O el urolo? No Pero lo puede Pero lo puede llevar No Porque en mi barrio Había una señora Que sobaba Se toman pene Se toman pene En la sobada Con eyaculación 40 Con final feliz Con final Y con yodo silato Hola En esta pandemia Y con esta crisis Gracias En que acabas De arreglar Mi economía Te acabas de reinventar Te estoy reinventando ¡Vamos con todas! En la sobapene Emprendimientos originales Emprendimientos En Instagram Voy a poner una página Pero Vea Que sigue el tema Otras lesiones graves Ocurren por apretar Demasiado fuerte el miembro No sé si a uno Que tan fuerte Se puede apretar el pipí Para uno lastimárselo Porque dice Que también se producen Gangrenas Producto del roce excesivo Pero yo no No sé Esto Bueno Hay una cosa Que yo leí Una vez Y es que yo quería Regalarle a mi pareja En ese momento Una vaina Que es un anillo Para el pene Que es para detener Para retardar La eyaculación Exactamente Pero en las instrucciones Porque yo las leí Decía que no se debía Dejar más de media hora Porque puede ser perjudicial Por el flujo Tanto tiempo Tanto tiempo Claro Claro O sea Eso tiene un límite De tiempo Que a mí por eso me ocurre Yo cuando me vengo No es porque ya Y acabo antes No es por salud Claro 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 Pero un amigo mío Por ejemplo Él tenía un aparato Que era para engrosarse El pene Entonces Sí Entonces lo que hacía Era que como que esto Le chupaba Y le succionaba Y le chupaba Y le succionaba Y se le hinchaba su pene Y entonces como con el tiempo Ah como un ordeñador La piel empezaba a tener Una textura más gruesa No era tan chévere La verdad Como que le salía callo Sí Como si le fuera a salir Una especie de Si la piel le cambiaba Entonces la piel se engrosaba Entonces el piel Se tornaba un poco más grueso O sea que En ese orden de ideas Ahí ti lo cogí Sí Claro que sí Claro O sea Era para hacer crecer el pene Y para Y para O sea se masturbaba Pero le ayudaba Y eso sí es verdad Esas cosas hacen crecer el pene Eh sí Yo me imagino que sí No Mira tú Hay diversas formas De masturbarse ¿No? Hay diversas Por ejemplo Tú hablabas de la De hacérselo con la mano contraria El cambio de mano Eso Para sentir que alguien Que es otra persona No porque cambia completamente La sensación Porque además Te adaptas a A ese mismo movimiento Si cambias de mano Sientes diferente Y te vas a excitar más Y vas a ser rico Como si te estuvieras Engañando a ti mismo ¿Sabes? Como si fueras promiscuo Contigo mismo Todo es contigo mismo De pronto a eso se refiere La frase esa De que tu mano derecha No sepa lo que hace la izquierda Exactamente Para que no se sientan Autoengañados Sí, sí, sí Mira tú Pero también hay hombres Que se la hacen con los pies ¿Sabías? No jodas Sí Les encanta Un faquiro Sí, no Hacen así A ver Hacen así Y se hacen con los pies Entonces Hay diversas clases de pajas Digámosle Por ejemplo Les menciono ahorita Como la pajita Que se hace solo para dormir Para poder dormir La terapéutica Hay una Esta es la frutal ¿Cuál es la frutal? Que se la metes a una papaya Por ejemplo Así A una fruta Pero sí Pero sí He escuchado muchas veces Que los hombres Sienten mucho placer Penetrando como una fruta Una fruta Una toronja O algo así ¿En American Pie Es donde lo hacen? Creo que sí Ah no Esa es una torta Esa es un pie Sí Esa es un Le hace el amor a un pie En el próximo capítulo Y tuvieron paisito Y unas paisitas también Y se encontraron Con los paisanos Siganme los chistes La película Y dice un paiso No, no Si dice Lo hacían paisito Y el man era paiso Perdón Bueno Entonces ¿Cuál sería La mejor fruta Para masturbarse? Yo creo que la papaya ¿No? La papaya O la sandía también ¿No? Por eso la canción De ese señor Alfredo Gutiérrez ¿No? ¿Cuál? No era así Alfredo Gutiérrez ¿Cuál? Pero tráigame la papaya Que quiero partirla Entonces Pero tráigame No es el petro El burro mocho No es el petro De razón que teo mocho Ya sabemos de dónde No, vale No estamos hablando De fracturas del... ¿Ustedes alguna vez Alguna vez Se han masturbado A ver como le digo Como por Tusa? Uy Es horrible Sí, sí O sea Ay, no es horrible La paja como Tusa No sé No sé si como Tusa Pero sí me encanta Inspirarme en mi sex Me encanta Me encanta Autosatisfacerme Pensando en mi sex Pero no prefieres Masturbarte Pensando en la gente Con la que no has estado Sí, yo también También Pero con los sex También a veces Eso no va a pasar rico Porque se acuerda De momento Si a mí me han herido No puedo O sea No No la logro No me puedo concentrar Yo proyecto en la masturbación Lo que no he hecho Exactamente Sí, no Y sobre todo Que yo tengo El corazón en la cuca Básicamente Entonces para mí Sí O sea Amiga Pero le da Que pueden masturbar Con los pies Yo porque no puedo Tener el cachillo Amiga Pero a la cuca Le late fuerte No Mi amor A veces se le da Un arritmi No me encanta El lado Dios mío Pero Porque si hay Ocasiones En las mujeres Aunque no lo crean A veces Los hombres entusados Nos pajeamos Pensando en la mujer De la tusa Pero eso no es como Un masoquismo muy brutal Sí, sí, sí Es brutal Así que el pene No se viene Llora Como que Como que Como que Como que Es como Una lagrimita Incluso se la limpia Es así como Una lágrima Se lo pone aquí Tranquilo Ojalá ya me llegue a tocar No Onde me llegara Atacando Este entusado Y por el puto Ya, bebé Ya, ya Ya, ya Ya, ya Qué horror ¿Saben qué? Yo soy Yo soy un defensor De la paja Porque la paja Tiene otra cosa Sí Y es que la paja Ayuda mucho A mantener la fidelidad Por ejemplo A mí me pasa Por mi oficio Me ha ocurrido Que digamos Estoy de gira Entonces después De algo Acuérdense que Lady también Entonces digamos Si después del show De pronto De la sesión de fotos O algo Alguna fanática Me coqueteó Y me invitó Ay, hagamos algo Entonces yo Si me siento muy tentado Ay, señor Rico Pero no, no puedo Entonces llego al hotel Y la masturbación Es la que salva Sí El matrimonio El matrimonio Pero usted se le baja la gata Uno llega Ya usted viene Y ya Ah, no, exacto Sí, aunque debo reconocer Que al mismo tiempo Es una paja Como con rabia Como que dan ganas De darle contra el lavamanos Porque pudiera estar yo Por allá afuera Pajándola rico Pero entonces la paja Como método Para conservar la fidelidad Del matrimonio También La recomiendo mucho Bueno, es un cinturón de castidad No, y evitar también paseos millonarios También Ah, sí, también También Eso sí lo tengo yo Eso sí fuera a charlar Porque es que pasa algo, chicos Ustedes que son artistas Igual que yo Uno El hotel arrecha El hotel arrecha Uno curta el lobby del hotel Y uno Y uno Y uno se Se excita O sea, uno Los corredores de los hoteles Y más Y al piscina Son Claro, también Pero a mí los corredores también Yo quisiera como que en algún momento Se abriera una puerta Y Y Y me jalaran de un brazo Y yo terminara Una habitación De algún extranjero Por ejemplo Sí, sí De orden de día Yo quisiera hacer una Por si el universo me está oyendo Sí, sí Si hagamos una producción Con Suiza, por favor Con Tizot No, con Tizot no Y nunca les ha pasado que llegan Con el room service no, no No, tampoco No No, no les ha pasado que llegan a una habitación de hotel Y han ganado de masturbarse Y una vez Solamente Así sea como por marcar territorio Que usted estuvo ahí Sí Sí, sí, sí Lugar a Porque por ejemplo Si Cuando me ha tocado No sé si llegando Pero por lo menos antes de irme Bueno, sí, exacto Si llegar y decir Bueno, escucha Iván estuvo acá Pero yo tengo una cosa Y es que yo soy muy A menos Que al otro día no tenga grabación ¿Me entiendes? Pero si tengo grabación al otro día Yo primero llego a estudiar Y por lo general Llego tan cansada de grabación Que estudio, me baño Y me acuesto a dormir Porque ustedes saben Que los llamados son 6 de la mañana en el set Para promesión y maquillar Porque cuando además Uno sale a grabar Por lo general Que nos pasaba todo el tiempo Cuando fuimos Casa de Reinas Y Chepe Fortuna O sea, eran Éramos 20 viejas Y un montón de manes Entonces tocaba madrugar Pero mi amor Si al otro día no había Tocar, entonces yo digo Pero primero tiene que lavar la loza ¿No? O por lo menos Igual me pasa con la desmaquillada Yo negocio la desmaquillada Con una tocadita ¿No? Como que a ver No, primero se desmaquilla Y después de que se desmaquillada Ya tome su premio Se la merece Se la merece Exactamente Pero tiene todo el sentido El mundo Si yo me premio ¿Por qué? Porque si no Entonces me quedo solamente Haciéndome la paja Y no hago nada Claro, claro Entonces ¿Por qué cuánto dura En promedio una masturbada tuya? No, 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 no Yo soy rápida para todo Pero Pero me refiero También tú Porque tú dices Si no tengo que madrugar Te trasnoches paeando Y te comes la vuelta Lo que pasa es que En mi caso En mi caso personal Yo soy multiorgásmica Entonces Si yo empiezo a masturbar Me puedo tener Cinco, seis, siete orgasmos Ah, tú sí ya No sueltas eso Sí Ok Pero también depende Del estado anímico Y por eso digo Que tengo el corazón en la cuca Porque es que si yo Por ejemplo No, de verdad Si yo Los cardiólogos Están fascinados Con este caso Sí, sí, sí Yo quiero estudiar Esa chica Por ejemplo Y yo que creía Que tenía el culo en la mano Mira cómo es la vida Si estoy bajita de ánimo Por algo emocional O sea, de pareja Me cuesta mucho trabajo No masturbarme Lo intento Pero llegar al orgasmo Me cuesta mucho trabajo Pero si estoy de mal genio He tenido un día Un shitty day Eso Y me empiezo a masturbar Me cambia totalmente La película Pero ¿Y no les ha pasado Que a veces de pronto Uno de sus mejores sexos Haya sido Eso Una masturbación O sea Que hayan tenido Una página tan brava Que diga Pero sexo no El mejor sexo Indefectiblemente Es con una persona Y más si uno quiere Esa persona Para mí Ese es el mejor sexo Independientemente De que logres el orgasmo Yo he tenido muchas relaciones sexuales En donde no había orgasmo Pero me he sentido tan plena Tan absolutamente fascinada Y feliz Porque el sexo Porque el sexo no es solamente Pienso yo Y ojo Que no es que sea la tántrica Yo pues así Hare Krishna No Con todo el respeto Lo digo Pero Si siento que Que a veces No es la meta Sino el proceso El paisaje Como te toca Ay me parece delicioso eso Y la masturbación También tiene eso de rico Que era lo que decía Me vendría Es un encuentro De uno con uno Es una cosa íntima Que uno disfruta Y muchas veces Yo no sé si a ustedes Les ha pasado Que muchas veces Ustedes se masturban Y tienen un orgasmo Tan delicioso Que dicen Ay Ojalá hubiera tenido Ese orgasmo Y no han tenido Además de las primeras Experiencias que hablamos Del sentimiento de culpa Una paja Que se reprochan De alguna forma O sea Por ejemplo A mí Y creo que Hay hombres No sean hipócritas Admítenlo Hay un tipo de paja Que nos puede ocurrir A los hombres Que digamos Suele ocurrir Si uno Lleva un buen tiempo Sin haberlo practicado Digamos que está acumuladito Ajá Cargadito Te digamos Papá Pipipín Aquí jugando a la coca Taca Taca Y El Pum El disparo sale Tan bró Que uno mismo Se corona Uno Uno va ¿No te ha caído en el ojo? No, no, no Yo tengo Una puntería Me he probado Y pum Y entonces uno mismo Caníbal Te has comido a tus hijos Entonces fue muy rico Pero al mismo tiempo Uno pina Hijo de perra Soy un irrespetuoso Conmigo mismo Ni me lo pregunté Como los británicos Porque Ese es un momento Que Que no sé Que uno termina Emputado Nos pasa a los hombres No sé No les pasa a ustedes Sí, porque es que igual No sé cómo será Pero yo siento que los hombres Se ensucian En cambio las mujeres no Exacto, sí Ah bueno Salvo las que tienen Squids bravos Pero yo pongo siempre Pero yo pongo siempre Como una Como una amiga mía Ponerte una guaya Como Dexter Cuando iba a matar Yo pongo un trapero Yo pongo un trapero Esa es la razón Por la que a ti te arrabe Después trapeando vida Y fue una perra Para que me apoye Trapeando como 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 Bambi Con las piernas En blanco Sí, esa es la peor parte Por eso hay que hacer pre Para la paja Hagan preproducción Para la paja Porque después es muy Muy hard Pero miren que Es en serio Lo que decías De cómo la paja Lo deja uno En un estado pleno Es muy cierto Ustedes no sé Si se vieron Seinfeld La serie No No Hay un capítulo De Seinfeld En el que Esta serie Una comedia gringa Tiene cuatro protagonistas Principales Tres hombres Una mujer Hay un capítulo En el que Al inicio Están Ellos se encontraban Mucho en una cafetería Y no recuerdo Cómo sale a colación El tema de la masturbación Y se ponen un reto todos De no nos vamos A hacer la paja En cuanto a tipo A ver cuál de los cuatro Aguanta más Sin hacerse la paja Y la que menos aguantó Fue la nena No recuerdo Quién fue el primero Pero lo que ocurre Es que todos empiezan A lo largo del capítulo A estresarse más Y a ocurrirles cosas Y entonces Cada vez que alguno Va perdiendo Se hace la paja Y queda libre Se relaja Y los demás Estresadísimos Estresadísimos Incluso No, creo que el primero Si no estoy mal Es Kramer Que incluso Que el gag Es que están todos sentados Digamos que apuesta En el que va cayendo Pone 50 dólares Y los pone Sobre la mesa Casi que de una Entonces Es todo un capítulo Girando en torno Al resistirse A hacerse la paja Y el cómo La satisfacción final Libera Y eso coincide con Y eso coincide con Miren uno de los datos Que tiene acá Este estudio Es Dice Los hombres felices Olvidan la última vez Que se masturbaron No sé por qué Los hombres felices A ver Los hombres felices Mira esto Una investigación Publicada en The Journal of Sexual Medies ¿Lo dije bien? Yeah The Journal of Sexual Medies Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Está de por Sugiere que los hombres Sobreestiman El promedio de cantidad De veces que se masturban Pero los hombres De buen humor Subestiman la cifra Los investigadores No saben la razón Por la que el buen humor Hace que se les olvide Esta información Claro Porque un man amargado Debe ser como Puta no me he masturbado No me he masturbado No me he masturbado De por si a ustedes No les ha pasado Cuando digamos El cajero del banco O la de la caja Lo que sea Que tiene caraculo Uno piensa No tiene buen sexo En la casa Hace rato Ah ese es un dicho además Cuando alguien estaba Que dicen Usted lo que le hace Es que le coma O que le coma Y o que se masturbe De pronto le hace falta Pajita también Puede ser Sí Amparo Cristal Les manda a los seguidores A toda hora que hagan la paja ¿Sí? Sí, sí En las redes ¿En serio? Sí, sí Mira tú Que bien Porque de pronto Ella tiene tan claro Que desde cuando Empieza la masturbación En el ser humano No saben Pues les tengo el dato ¿Sabía usted Que los fetos masculinos Se masturban en el útero? Claro Mira eso Contrario a lo que muchos creen Este comportamiento Comienza mucho antes De la época de la pubertad La masturbación En la infancia Y la temprana infancia Puede empezar Cuando el niño descubre Que ciertas maniobras Pueden darle sensaciones Placenteras Desde el útero De hecho He escuchado teorías Que dicen Que eso dictamina mucho No el sexo Sino el género De los hombres ¿Sí me hago entender? O sea que si el feto Se empieza a masturbar mucho Va a ser hombre O sea le sale pipí No sé si es mucho o poco Pero la frecuencia Tiene algo que ver Con No con el sexo como tal Sino con el género En su mente ¿Me entiendes? Sí, si va a ser hetero Si va a ser cisgénero O transgénero Exactamente O sea que yo me hice La paja en el útero O no Según esta teoría No sé por qué Es lo que les decía No sé cuál es la relación Exacto No sé qué Les decía Al producirse endorfinas Y serotonina En el cerebro Eso oxigena la sangre Y al oxigenarse La sangre María Irene ¿Razón? Dios Tienes razón Yo soy la niña propia En el sexo Dios, Dios María Irene Por favor Qué pena con Iván Esa es la diga Que se da cuenta Ella Ay no Voy a hacer de Endri Pero A ver A ver Ay no Ay Mírenme Mírenme A ver Ábreme, ábreme A ver Bueno, entonces Yo te venía explicando Qué era masturbación De Endri Ustedes sabían que desde el útero El ser humano Empieza a conocerla más No, hay que ser Ay no Ay El sushi El sushi Eso es su efecto Era sushi Bueno, ya, ya Otra vez Bueno Yo soy el conductor Yo soy el conductor Pero está muy interesante No, no, sí Miren Un estudio de la universidad De Harvard Demostró que los hombres Que eyaculan 21 O más veces por mes Hola Tienen entre 19 o 22% Menos de riesgo De sufrir de cáncer de prostata Y un ataque Y un ataque Pero hay más de 21 veces Es que madre Eso es mucho O sea, solo descansa A los fines de semana Sí De lunes a viernes Y descansa sábado y domingo Mira tú Prácticamente Y los festivos también O sea, la paja es salud La paja es salud Yo pienso eso Ese puede ser el eslogan De este capítulo La paja es salud Bueno Les voy a contar ¿Ustedes saben cuál es El mes de la masturbación? ¿No? ¿Sabía usted que Mayo es el mes de la masturbación? Mayo Yo nací en mayo Si ves que sí Desde el útero había algo Pero miren la razón tan curiosa Mire, se estableció En 1995 En San Francisco En Estados Unidos Por hablar abiertamente De esta práctica Porque se pusieron a hablar Y todo ocurrió cuando La doctora Jocelyn Elders Que fue elegida como cirujana General de Estados Unidos Y durante la conmemoración Del Día Mundial del SIDA Esta señora afirmó Ante los medios Que la masturbación Es algo propio De la sexualidad humana Y debe ser enseñada Como prácticamente Lo que estamos diciendo acá Y resulta Maravilloso Porque además San Francisco Es el epicentro Digamos por decirlo así Del Mundial De alzar la voz De hecho Village People Que es este grupo icónico Que empezó a hablar Sobre el SIDA Y un dato curioso No todos los de Village People Eran homosexuales Solamente dos de los integrantes Y en San Francisco empezaron Nos engañaron Como siempre Nos engañaron Todo en la televisión Así como cuando nos dicen Que Maroma canta Así Nos engañaron Pues es que si Vox Bonny Perdón Con los centenial Si Bad Bunny Si va a ganar No me confundes A Vox Bonny A Vox Bonny Se le entiende Lo que dice ¿Qué pasó con Roger Rabbit? Si Bad Bunny Si iba a ganar el premio Al mejor compositor No se lo iba Se lo ganó Se lo ganó Divino A decir verdad El año anterior Se lo ganó Maluma Y después Bad Bunny Ay pero yo amo a Maluma Maluma Yo hago muchos chistes Pero Maluma Pero 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 Yo me lo amo No yo lo amo No yo era ahí como si Como por seguir con el chiste Pero yo lo amo Sí no no Pero vean Entonces San Francisco Es un epicentro De muchas investigaciones Y mira que ahí lo tiene Pero entonces ocurre Que cuando esta señora Dijo eso públicamente Ella dijo Incluso la masturbación Se debería enseñar Que esas otras Ahora hay como clases Claro Hay terapias de grupo De masturbación De hecho mi hermana El año pasado Con las amigas Se metieron como en un Mi hermana no lo hizo Finalmente No sé por qué Pero había un curso online De cómo Tener Como Sexo Exacto No hay también Si no estoy mal Amaranta Hank La actriz por uno También dicta como Dicta como No sé si talleres O algo Sesiones de masturbación Grupal Y en el fe O sea Se reúnen varias personas Y no es hacer una orgía Sino cada quien Autosatisfacerse Bajo una guía Como en una clase De spinning Pero Yo soy como Toda mi vida Empírica Sí Ah bueno Pero venga No termina la historia Entonces resulta que Cuando esta señora Hice eso públicamente Ante los medios de comunicación Siendo alguien Que representaba al gobierno En ese entonces El presidente Era Bill Clinton Y Bill Clinton Este doble moral Dijo No sé cómo va a decir eso Y la destituyó Entonces Al destituirla Un sex shop Y dijo pues Vamos a apoyarla Y al contrario Vamos a instaurar El día mundial De la masturbación Qué maravilla Y ahí empezó Y ya empezaron Todas una gente Y el día mundial De blowjob Fue cuando Le whisky se le mamó Y entonces Incluso por aquí Había copiado el nombre Para compartir Los Good Vibrations Se llama Vibration Good Vibrations Vibration Ok Yo tengo un vibrador Un vibrador Un vibrador Ellos son fabricantes De juguetes sexuales Son el sex shop Diste que diste Lo del vibrador Me acuerdo que Hay un programa Que se llamaba Sorpresa Sorpresa Española Muchos años Y había un hito urbano Que no sé si es verdad O no Pero le daban sorpresas A la gente Por ejemplo Henry Yo soy amiga de Henry Y tú también Y entonces Le queremos dar De cumpleaños Una sorpresa Entonces la sorpresa Para Henry Es que le tenemos En el closet A Lady Gaga Y ella llega a su cuarto Se va a poner Una chaqueta Y está Lady Y a una niña En España Una quinceañera Le tenían de sorpresa A Ricky Martin En el closet Ya Qué bonita El chiste Muy bueno Entonces Qué porquería Volviendo Este Good 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 vibration Instauró Sesiones Para el día De la masturbación La Masturbatón Una Masturbatón Entonces Hacen Concursos Y todo De cuánto tiempo Haciéndolo Y entonces Resulta que Uno de los que participaba Un fabricante Japonés De juguetes sexuales Por acá tengo El resto del dato Viaja desde Tokio O viajó desde Tokio Para defender el título ¿Cuánto dura ¿Cuánto dura una sesión De masturbación Tuya Máximo? Uy pero Tanto No no Porque depende No pero digamos Que te has dado Mucha garra A veces uno Quiere salir De eso rápido Como una vez Este Así Para Para Piensa otro poquito Aguanta Vuelve y arranca Cuando sientes Que te vas a Vuelves y paras Ese hueco me gusta Digamos que es una Masturbación Por relevos Ok ¿Y cuánto puede durarte? No sé No dura mucho Diez minutos Masturbación en pits Sí Y en tu caso Una sesión Ya que eres tan Multiorgásmica Uy qué pena Pero yo qué culpa Es la maldita envidia Porque se demora más Y bueno Gane No No tengo como un tiempo Establecido Hay veces que No pero tu récord O sea digamos Tu récord personal Uy Dios mío Me ha demorado Ja Debiera Es que también Depende Es que el orgasmo femenino Tiene un issue Y es que Varía el tiempo En el que uno Tiene la capacidad De llegar al orgasmo ¿Me entiendes? Hay veces que se llega De una Y hay veces que se tarda Uno más Pero tiene Para mí Repito Tiene que ver Específicamente Con mi estado de año Ok O sea si estoy así como Eso es de una ¿Y cuánto tiempo entonces En ese caso Muy Muy largo Digamos No me demoré Muchísimo En hacerme llegar Por ahí una hora Ok Bueno Les cuento que El señor de Tokio Que les acabo de mencionar Que es el que os cuenta El récord Sí Demoró en una sesión De masturbación Nueve horas y treinta y tres minutos Pero es que el nivel de Uno como está nueve horas O sea se puede hacer la maratón Del señor de los anillos Dándole 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 A eso O sea un paja suel Dura más que un elfo No pero el pobre Tiene problemas de impotencia No porque No porque me imagino Que Porque todo eso es público Lo están haciendo frente a todos Entonces yo creo que Ah es público Sí A lo Amsterdam Sí Sí La masturbación es así Entonces yo creo que Me imagino que una de las reglas Es estar parólogo Incluso durante la masturbación La gente mientras se pajea Hay quienes dan donaciones Para causas Uy bien 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 Bueno en nuestro próximo programa Tendremos una masturbación Vamos a recoger Dona aquí Número en pantalla Y ahora Otro de los datos Que dice que Perder la erección Precisamente lo que tú decías Durante la masturbación Puede ser una mala señal Por varios factores Como el estrés y el cansancio Es como un perder una erección Mientras se mantienen Relaciones sexuales O sea Perder la erección Mientras se tira Se puede ocurrir Pero si se pierde la erección Durante una masturbación Puede ser señal De problemas cardiovasculares Mierda Ahí sí toca Puede ser tensión alta Claramente Entonces ya saben señores En casa Porque aquí también se aprende mucho Si se están pajeando Y se les cae Dios mío Vayan al cardiólogo Ahí mismo Para que después no digan Que no se aprenden Cosas Pero no digan Que no les avisamos Ahora miren A ver si se sabía en esta El semen De la masturbación Y el del coito Son diferentes ¿Sabías eso? Sí Yo no sabía No sabía No, eso a mí me sorprendió Pues no piensa que es estándar No, son distintos Entonces hay una puerta de salida Por favor Si es para coclear por la derecha Si es para masturbarte por la izquierda Si son distintos ¿Pero por qué? ¿Por qué? Para mí fue muy raro descubrirlo Por eso lo traje como uno de los datos Que me llamó la atención Porque el hecho Porque lo que se genera Con la relación con otra persona Químicamente en el cerebro Hace que la química corporal cambie Pero ese semen igual a embarazas Porque cuando lo usan para los bancos de semen Pero yo creo que están hablando No en términos de espermatozoides O de... No, que sí, mira que sí Ah, ok, del semen como tal Del líquido seminal Exactamente Sí, porque dice, mire Varios esquíos Porque ese líquido seminal también te puede embarazar Ok O sea ¿En serio? Claro, cuando tú estás teniendo como un jugueteo Claro, porque es el que transporta los femeninos Claro Es el que transporta los femeninos ¿Eso? Muy bien Atracaron un banco de semenes ¿Eso? ¿O qué? La cara de doctora ¿Eso es el que transporta los femeninos? Claro Con una propiedad No, claro, claro Además hay que transportar los femeninos Claro, ¿por qué? Porque son varios Porque son varios, bobita Yo sé No seas así linda No seas así linda Ay, yo no voy a ser una piroja Qué pena, amarillo Volvamos a O sea Esto fue la automorición Sí, dice Varios estudios concluyen que los hombres expulsan una mayor cantidad de espermatozoides Cuando eyaculan teniendo relaciones sexuales cuando se masturban Pero entonces no sé si es que como que el pene o los testículos saben Esto es un simulacro No se ha criticado a tantos Por eso la gente dice Es que sentí una química tenaz De ahí viene ese término Porque es que la química sexual cambia si estás masturbándote que si estás con tu pareja ¿Y si es por el ano? Pues los chinos salen una mierda Bienvenidos a este su programa para la familia colombiana Por favor Cualquier cosa Deje a mi sido nativo En la vaca Se nos ha olvidado poner en este programa Que por favor lo vean acompañado a un adulto responsable Ay, Dios mío No hay que poner ahí en el No, sí, no Esto tiene restricción Y además no te les olvides tocarnos la campanita Bueno Ay, Dios mío Bueno, y la masturbación El último dato es que Los seres humanos No son los únicos seres vivos que se masturban Yo no sabía eso No, claro Usted nunca ha ido a un zoológico a ver un mico Los micos son los bichos más pajizos del mundo Horrible Mucha, es impresionante Pero los perros también se hacen la paja con la pierna de uno Sí, sí, sí Sí, es verdad A veces cogen un cojín Sí, sí, sí Se les sale el coloretico Vea, en capítulos anteriores Para nuestros seguidores fieles Recuerdan que Henry dijo Que a ella le excitaba ver el acto sexual Él sí Sin importar Género, raza, color Hay una película que se llama Clique, ¿se acuerdan? Sí, con Adam Sandler Que tienen un perro que se folla un pato todo el tiempo Un pato de peluche Sí, sí, sí Bueno Todos los animales Todos los animales De hecho hasta Hasta los platelmintos anhelidos protozoarios Hasta los de peluche Hasta los de peluche Hasta los de peluche Tienen su género Todos los años Bueno, pero entonces Respondeme está ¿Cómo se pajea una culebra? Se mete dentro de la arena Y sale Y entra Y sale Y sale Pero tú nunca has visto el pipí de una culebra No Busca Las culebras tienen pipí Y tienen huequito ¿De verdad? Sí Es que a mí me encanta meterme en los programas de Eso porque ¿Dónde le viste un pipí a una culebra? Busca en YouTube Yo veo mucho en la chile Pero busca en YouTube Ah, ¿cómo así? Culebras copulando YouTube es todo hipócrita Porque entonces vaya uno y muestra el pipí en YouTube A uno si se lo censura Pero la culebra no La culebra no ¿Qué es la hipócracia? Porque somos unos animales de segunda categoría Nosotros definitivamente Bueno amigos Cuéntenos ustedes ¿Qué tan importante es la masturbación en su vida? ¿Hay alguien que haya logrado superar mis 17 capítulos en un día? Eso fue en la adolescencia Ya después en efecto el trío demostró que ya no soy capaz de Debe haber alguien con un récord de un pajazo al día desde que se empezó a hacer la paja Es muy seguramente Cuéntenos Pues el señor este que participa en la Masturbatón Tiene que con seguridad hacérselo Te debe entrenar, claro ¿Cómo se prepara uno para una maratón de masturbación? ¿Es japonés? Sí, sí, japonés De Tokio Se debe llamar yo me toco Yo me toco cosita Yo me toco con la cochita Bueno señores Muchísimas gracias por acompañarnos Vamos a ver un programa en el que literalmente hemos hablado ¡Paja! Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo capítulo ¡Eh! Con André Cardeña y María Irene ¡Todo lo muchísimo! ¡Tócate! ¡Tócate! ¡Sé feliz! ¡Sé feliz! ¡Por salud! ¡Por salud!